Música 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 Por arriba coño Que emoción tu chaval Dejeme quedarme aquí y me dice chaval Música 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 Vamos a ver como para adelante Vamos a ver como para llegar Vamos a ver como para adelante 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡La buena buena! ¡Super buena! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Carbisito! ¡Es día 3! ¡Ey! ¡Me gilas! ¡Ni cuantos animales! ¡Fartan toda la naturaleza! una pieza de túnel me conviste super chula está esta ruta en el sueno 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 en el sueno